Esa es la Mekuku Megatransformación ahorita aquí Kamehameha y todo el asunto Te lo sueño, esta la tarde así nubladita, así como que quiere llover, como que está bochornosón, medio raro, no sé, está como para unos taquitos de tortilla de harina con picadillo ¿Cómo están? Amigo Carlos, estoy aquí en un nuevo video, ya llevo como 5 videos en este día que hago porque me dejan muchos casos y me dejan muchas cosas ahí que tengo que estar atendiendo Si son nuevos en este canal por favor suscríbanse que nada les cuesta, no vendo nada, no cobro nada y además les voy a abrir los ojos con una pildorita de realidad Hoy voy a hablarles de un tema que es meramente del subconsciente A nosotros nos rigen dos particularidades en nuestra mente Consciente y subconsciente El subconsciente es la parte espiritual La parte de la forma que da al pensamiento hacia la lógica y la razón Y el subconsciente es la parte, por decirlo, terrenal Lo que nos hace ser ególatras, amariciosos, posesivos Y todas las cuestiones del pensamiento negativo Cuando nosotros tenemos una coherencia con el corazón y la mente Permitimos que el lado consciente de la razón trabaje junto con el corazón Y eso es lo que hace que nosotros entendamos nuestras situaciones Y avancemos en la vida Pero cuando estamos con el corazón ligado al subconsciente Lo que estamos haciendo es aferrarnos a las razones Por las cuales nosotros nos encontramos en la circunstancia en la que estamos Estamos permitiendo a nuestro ego trabajar No a nuestro consciente Que sería la parte sabia de nuestra mente Y para que todo sea sincronizado Y nosotros tengamos una coherencia relativa con el pensamiento En el corazón de nuestro pensamiento Una coherencia, una sincronización Debemos de entender las situaciones en las que nos encontramos La mayor parte de las personas no las entendemos La mayor parte de las personas dejamos que trabaje el egoísmo Dejamos que trabaje nuestro lado subconsciente Y permitimos que esa parte de nuestro subconsciente nos gobierne Al gobernar nuestro subconsciente Nos va a tener en ansiedad Nos va a tener en depresión Nos va a tener en tristeza Nos va a tener en coraje Nos va a tener en odio Nos va a tener en todas las cuestiones representativas De nuestros sentimientos del lado negativo ¿Si? Y una de las cuestiones Que nosotros Más sufrimos Es recordar A las personas que nos hicieron daño Pero recordarlas De una forma buena Permitirles al subconsciente Que siga generando Nuestro cerebro ese cortisol Y esa necesidad de esa persona Número uno No soltamos del pensamiento a esa persona Nos aferramos a estar todo el día Viendo lo que hace esa persona Lo que esa persona ahora consiguió Con quién está Con quién habla A dónde va Ver sus redes sociales Estarnos creando dudas Y pensamientos negativos De qué es lo que esa persona Hizo porque se puede con nosotros Si somos insuficientes Si no supimos dar lo que esa persona quería Nosotros dimos de más Y esa persona no lo valoró Y todas estas cuestiones Pero uno de esos pensamientos Que se arraigan más Se arraigan cuando Nosotros estamos en la etapa de Teta En esa Inconciencia del estado Del pensamiento que es cuando Nosotros estamos dormidos O muy temprano cuando recién Nos levantamos Que es un tipo de hipnosis Es un tipo de hipnosis Del pensamiento En ese momento Es cuando nosotros podemos Crear Las cuestiones fantasiosas Y las cuestiones Que creemos Y reales Y traerlas Hacia nosotros En estas dos partes Del pensamiento En estos dos estados Del pensamiento Mañana y tarde Justamente cuando nos despertamos O justamente cuando estamos Casi dormidos Es cuando nosotros Podemos concientizar Sobre lo que queremos Sobre lo que deseamos Y hacer que eso Se genere Porque Ya metiéndonos más A lo profundo Nuestro pensamiento Somos nosotros mismos Nuestro pensamiento Es la creación Pero para que haya Una creación Lo vuelvo a repetir Tiene que ver Una coherencia del corazón Con el Con el pensamiento Y estar sincronizado A las dos partes Del pensamiento Entonces Entonces En este estado Es cuando nosotros Nos encontramos Más vulnerables También Que los malos pensamientos Vienen y nos atrapan Y ahí es cuando Te dicen Que se te meten Los espíritus Y que te gobiernan Los demonios Y todas estas cuestiones Que yo no me voy a meter Tanto en eso Porque Son cuestiones Que no me interesan En este estado Del pensamiento Tú estás Casi dormido Y te invade Tu subconsciente Te empieza a aventar Barajitas Te acuerdas De cuando Y te acuerdas De cuando Y ya se te olvidó Cuando Y todas esas circunstancias Que tu subconsciente Te está metiendo Te hacen generar Un sueño Todas esas ideas Te hacen producir Un sueño Una pesadilla Que tú no lo vas a ver así Tú lo vas a ver Como si fuera Un mensaje Que claramente Tu subconsciente Te lo está dando Es un mensaje Que te está dando Pero te lo está transformando En una pesadilla En una pesadilla Porque es una necesidad En una pesadilla Porque es Un producto De tu carencia En una pesadilla Que tú ves Como si fuera algo bonito O en una pesadilla Que tú ves como si fuera algo Que te está llamando Y es nada más Y nada menos Que la necesidad Y la carencia Que se produce por el cortisol En nuestro cerebro Y que el subconsciente Nos está mandando Diciéndonos ¿Sabes qué? Necesitamos a esta persona Estaba yo acostumbrado A estar con esta persona Ahora necesito Que esta persona vuelva En el mejor de los casos Tú te levantas Y dices Pues fue un sueño Y yo ya no quiero A esa persona en mi vida Me manipuló Me maltrató Me engañó Se burló de mí Me trató mal Me trianguló con otras personas Esta persona No fue una persona buena En mi vida Ya se fue de mi vida Este Que bueno que ya no está conmigo En el caso regular Como mente Que es lo más normal Se nos viene el pensamiento Que es un mensaje Que esa persona Nos está llamando Y como nos hemos creído Tantas tonterías De las energías De las vibraciones Que todas estas cuestiones Que no funcionan de esa manera Como te las han inventado Aun y cuando todo es vibración En el espacio Todo es energía No funcionan de esa manera Un sueño No quiere decir Que esa persona te extrañe Un sueño No quiere decir Que esa persona Este pensando en ti Un sueño Una pesadilla Una circunstancia De sueño Y del estado de teta No quiere decir Que esa persona Está vibrando de esa manera Porque te ama Porque quiere estar a tu lado Es tu subconsciente Engañándote Lo vuelvo a repetir Te está Pidiendo en necesidad Y en carencia Lo que extraña Lo que ya no tiene Lo que el cortisol Le exige Pedirle A tu cerebro Tu cerebro empieza A perder ese cortisol Empieza a perder Esas sustancias Dopaminas Y todas esas cosas Que se producen Que son las drogas del amor Y empieza A generar Ideas Dudas Sueños Etcétera Para que tú Vuelvas a caer En ese estado Que es lo que quiere Tu cerebro Pero no es así Hay muchas personas Tengo muchas personas Aquí en mis casos En Instagram Que les pido de favor Me dejen Sus casos en Instagram Que están pensando así Que dicen Es que anoche soñé Que estaba él Y que en una playa Y que yo estaba ahí En la playa Pero no le veía la cara Y es que Él me quería decir algo Pero yo no entendía Necesito hablarle No 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 necesitas hacer nada Necesitas entender Que tu cerebro Te está pidiendo Que le hables a esa persona Pero que no es lo correcto Para ti Que es tu carencia Tu necesidad Y las ganas De estar con esa persona Porque tú no sabes soltar Lo que te tiene Criando esos sueños ¿Si? Hay otras personas Que vienen y fantasiosamente Me dicen Es que yo estuve Entre demonios En una iglesia Con veladoras Y padres Con sotanas moradas Y los demonios Necesitas interpretar tus sueños ¿Si? Ya les interpretas el sueño Y les haces entender la realidad Y lo ven desde otro punto de vista Más objetivo Y se asustan Y dicen Ay caray Yo ya estaba a punto De irme a hacer una barrida Y con huevos Y con una gallina prieta Y ir a enterrada Allá en un panteón Y cosas de estupidez Que se les ocurren a la gente Y caen 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 las tonterías Porque van a Con falsos hechiceros O con falsas brujas O con falsas curanderas Y llegas Y les platicas tantito De tu caso Y a ver Te voy a hacer una limpia mija Y te barren ahí Con unas pinches hierbas Y te escupen Te escupen un tequilazo Este Te llenan de bacterias De la boca de esa persona Y de las gallinas Con las que te barrieron Las hierbas Te agredondean todo a humo Y a sumerios Y la verdad No te curaron nada Ni te quitaron nada Lo único que te van a quitar Es marmaja Porque todavía te dicen Así como que ¿Cuánto va a hacer señora? No, no, no Yo no cobro No mija No, cómo crees Me ofendes Qué va a ser Pero esto que te acabo de hacer Yo nadie te lo va a hacer Es fantástico Te acabo de curar Todas tus malas vibras Y todo Pero lo que me quieras dar ¿Sí? ¿Por qué te creíste La tontería De tu sueño De tu subconsciente Y fuiste a hablar Con una persona Que todavía te sacó Unos pesos Por tu ignorancia Por tu aferración A estar pensando Lo que está haciendo De esa persona Y porque no quieres soltar Y tu cabeza Te está generando ideas tontas Porque eso es todo Estás generando ideas tontas No quieres tú soltar a esa persona Y sacártelo de la cabeza Si tú no cambias tu ritmo de vida Si tú no cambias tus acciones Si tú no cambias tu pensamiento Si tú no tienes las cosas Que esa persona tenía allí Si tú no te deshaces De lo que esa persona Era en tu vida Jamás va a salir de tu cabeza Y esa persona La vas a ver rondar De una persona En otra De otra En otra Venir a ti Y luego volverse a ir Otra Otra Y otra Y tú no vas a salir De ese círculo interminable ¿Sí? Y vas a estar Veinte o treinta años Así con esa persona Y nunca va a ser tuyo Ni jamás va a querer estar contigo Ni jamás te va a amar Ni jamás Va a estar a tu lado Porque lo pueden dejar aquí Las chicas y los chicos Que les ha pasado Pueden dejar sus comentarios aquí Y decir Yo soy una de esas personas Que creía que sus sueños Eran interpretaciones Y que me estaba llamando la persona Y al final de cuentas Solamente caí en un círculo De vicios De idas y vueltas Que nunca terminó Y ha sido un sufrimiento Otro sufrimiento Otro sufrimiento No pueden venir a dejar aquí En los comentarios Toda la gente esa que yo he atendido Que ha estado en esta situación ¿Sí? Tu subconsciente Te está engañando Otra de las cuestiones Que pasa muy seguido Es que vienen personas Y me dicen Lo que pasa es que lo soñé Y él me hablaba Y me decía algunas cosas Este ¿Y qué te decía? No, no lo recuerdo Pero había algo Números Cuestiones Animales ¿Había algo en el sueño? No, este Pura neblina Pura Obscuridad Y esa persona Se iba caminando Pues bueno, pues es simple De interpretar un sueño así Es que es una persona Que se está despidiendo de ti Y que ya no quiere estar contigo Que tu subconsciente Ya te está mandando una señal Que te está diciendo Ya Vamos a contarlo Ya se está yendo ¿Sí? Y luego platicas con ellos Un buen rato Y se asustan Porque te dicen Oye, es que Te puedo decir algo Sí, dímelo Este Porque comúnmente Les explico Mira, pasa esto y esto Y esto y esto Y cuando nosotros Perdemos a las personas Nuestro cerebro empieza a trabajar De esta manera Así, así, así Lo mismo que les acabo de explicar yo Ahorita A veces con otras circunstancias Y otras situaciones Y otras palabras Porque hay personas que vienen Y me comentan algo de sus casos Este Hay veces que perdemos a las personas Ya no están con nosotros Y nosotros seguimos aferrados Hasta con esas personas Y me han dicho Te vas a asustar Pero este Si esa persona Hace un año se murió O hace dos días se murió O hace cinco meses se murió Y yo quiero saber Qué significa mi sueño Pues tu sueño significa eso Significa que tú ya debes de soltar Que tú ya debes de dejar ir a esa persona Aun y cuando no se haya muerto Tienes que soltar Porque no vas a estar ahí aferrado A una situación de vida Cuando alguien ya no está Si Y se los digo porque ha pasado Hay gente que dice Es que se murió mi esposo Hace cuarenta años Y aunque haya sido una mala persona Y aunque haya sido un narcisista Y aunque haya sido un ególatra Y aunque haya sido una persona Pedante Una persona Lo más avaricioso del planeta Que me maltrató Etcétera Yo todavía lo quiero Todavía lo amo Y todavía siento algo bonito por él Y todavía no he podido Establar una relación Porque no ha salido de mi mente Esa persona Pues cómo va a salir de tu mente Una persona Si tú tienes tu casa rodeada De recuerdos de esa persona Cómo va a salir de tu mente Una persona Si tú no sueltas a esa persona Cómo va a salir de tu mente Si no cambias tus prácticas Tus actividades Si no le das un giro A tu vida En donde tú veas las cosas De diferente punto De diferente forma Cómo va a salir de tu vida Una persona así ¿Sí? Entonces Hago este video Por una de las chicas Que vino hace uno o dos días Y me dice Es que ya falleció esta persona Y yo siento que me quiere decir algo Me quiere decir que ya sueltes Que ya Ya no estés aferrada A esa situación Ya tuviste tu ciclo de vida Con esa persona Las cosas bonitas Las cosas malas Las cosas de la situación Que se vivieron de vida Con esa persona Terminaron Tu ciclo con esa persona Ya terminó Tu misma cabeza Tu mismo cerebro Consciente y subconsciente Te lo están diciendo Te lo están gritando Ya terminó tu ciclo de vida Tú ya no puedes estar aferrada O aferrado A una persona Que ya no está contigo Y mucho menos Cuando ya no está terrenalmente Cuando ya ni siquiera en vida Se encuentra contigo Hay que soltar Hay que aprender a dejar ir Y esto se lo digo porque Tanto personas Que se están viendo En la situación De que está con una persona En la mente Mientras esa persona Está con alguien más Y ellos están sufriendo ahí Viendo lo que hace La otra persona Como para las personas Que ya perdieron A sus seres queridos Aunque hayan sido malas personas Aunque se hayan portado mal Y siguen aferrados A estar con esas personas Y siguen aferrados A pensar en esas personas Hay que soltar Hay que soltar Ya les he hecho videos Bastantes videos Sobre estos temas Vayan a mi lista De todo sobre el narcisista Vayan a mi lista De videos De las excusas Y vayan a mi lista de videos Que los videos que están sueltos Y se van a dar cuenta De que muchas de las veces Nosotros somos el problema Muchas de las veces Nosotros somos La causa del dolor Y muchas veces Nosotros mismos Nos estamos quedando atrapados En esa falta de ilusión De estar con un ser Que ya no está con nosotros Que nunca le importamos Que nunca nos quiso Que nunca Fue real lo que nos ofreció Y que Simple y sencillamente No quería estar a nuestro lado O la vida Ya no lo arrebató Y tenemos Que dejar ir Hay Terapias Hay formas Hay Automeditación Hay muchas cuestiones Que ustedes pueden practicar Para soltar a estas personas Si Yo les pido mucho Que hagan una Una autoterapia Y que Se vayan A repetir Lo que vivieron Con esa persona Y perdonen Lo que hicieron con esa persona Las cosas buenas Las cosas malas Las Agradezcan Y lo malo lo perdonen Y suelten Suelten de plano Porque Nuestro cerebro Lo vuelvo a repetir Como en el video Hace rato Guarda Todas esas situaciones Se va empolvando Se va empolvando Y de repente Vas caminando por la calle Y te llega un aroma Digo Porque a mi también Me ha sucedido Te llega un aroma Y dices No puede ser Es invierno Si Está llovinando Está haciendo frío Son las seis y media de la tarde Está casi oscuro Me llega ese aroma Y se me viene a mi mente Uno de esos cajoncitos Que se abre Un recuerdo de esos Y me acuerdo Me acuerdo Ah, yo a estas horas Llegaba en la secundaria Mi abuela ya estaba echando Tortillas de harina Ya tenía un huevito Con salsa hecho Yo llegaba, comía Y ese perfume Fue el que me despertó Ese pensamiento Entonces Cuando nosotros estamos En situación De necesidad En situación De no soltar En situación De esa miseria del amor En situación De carencia Nosotros Tendemos A que nuestro cerebro Nos reviva Esas imágenes Y a no soltar Nuestro cerebro Nos gobierna Con olores Con colores Con imágenes Con recuerdos Con un pajarito Que llegó Y se comió ahí Dos granitos de arroz Y te acuerdas Ay, mi difunto esposo Le aventaba arroz A los pajaritos Y ya, valiste gorro Porque se vuelve a destapar Ese archivo Que tenemos ahí guardado Y volvemos a sufrir Entonces Hay que eliminar Todos esos archivos Hay que soltarlos Hay que dejarlos ir Hay que permitir Que salga de nuestra mente Toda esa situación Que guardamos Buena Y mala Agradecer Soltar Perdonar Y se acabó Se acabó Nos ponemos a rehacer nuestra vida Nos ponemos a seguir adelante Porque también nos pasa A muchas personas Como el chico que me decía ayer Que no podía Tener una relación Que no podía confiar en nadie Que no Que no se le hacía Que a sus 56 años Él podía querer a alguien Son esos recuerdos Son esos traumas Son esos problemas Que traemos Las carencias Los patrones de rastre Las circunstancias Que tuvimos y vivimos de niños Que están ahí archivadas Están ahí guardadas Si cada vez que nosotros Intentamos actuar algo con una persona Voy a hacer algo con alguien Se abre un archivo De esos Y nos dice Aquí en este archivo Dice que tú no eres capaz Que tú no puedes Que tú no Tienes las capacidades Para hacer esto ¿Si? Y todo eso hay que soltarlo Todo eso hay que dejarlo ir Que no podemos quedarnos Con nada guardado Porque créanme Que es lastre Que llevamos arrastrando Y que no nos va a dejar avanzar Y nos va a dejar subir El siguiente escalón Eso nos pesa Eso nos duele Eso nos lastima Hay que soltarlo Hay que soltarlo Lo que sea Cosas terribles Cosas muy malas Cosas muy buenas Hay que soltarlo Hay que dejarlo ir Porque si no Nunca vamos A dejar de pensar En esas personas Hayan sido buenas O hayan sido malas Pues amigo Carlos G Los vuelvo a invitar a que se suscriban a este canal Si llegaron al final del video Díganme yo estuve aquí en charla para todos Y Tomen conciencia por favor Tomen conciencia de lo que les estoy diciendo Y aprendamos a soltar Cuídense mucho Díganme yo Tomen conciencia de lo que les estoy diciendo Cómo hacer Los cuídos Los cuídos Tomenal 일 Tus cuídos Todos cuídos Gracias.